Ander Chell fue despojada de la protagonista femenina por el nuevo amante de Kerem Bursin. Cuando confirmaron su noviazgo el pasado abril, Ander Chell y Kerem Bursin se convirtieron en una de las parejas más buscadas del panorama internacional tras el éxito del Office in the Air, la producción otomana donde se conocieron y enamoraron. De momento, diversos medios turcos aseguran que el amor de los tortolitos está llegando a su final y, pese a que ninguno de los dos se pronunció al respecto, se dieron a conocer los motivos de la ruptura. Ya no hay vuelta atrás. Todo terminó. Estas habrían sido las palabras de la actriz que dio vida a Eda Yildiz en la comedia romántica a su círculo más cercano. Pero, ¿por qué se separaron? Según Takvim, la modelo nacida en Bandirma viajó a Zapanca, y no volvió para celebrar el natalicio de su chico. Sí, a partir de ahí comenzaron los rumores de distanciamiento entre ellos. Además, de acuerdo a la prensa rosa, los protagonistas del Office in the Air terminaron su relación sentimental durante la última semana de enero de 2022. Finalmente, destacamos que otra de las razones que resuena con fuerza en los portales digitales tiene nombre propio, Demet Ostemir. La actriz enemiga televisiva de Anderchel, casi llega a compartir un protagónico con Kerem Bursin. Como dato, las actrices serían rivales y se tienen celos profesionales tras ser representadas por una misma agencia que, al parecer, proporciona más trabajo a una que a la otra. Anderchel y Kerem Bursin siguen sumando éxitos en medio de los rumores de ruptura. Los actores otomanos están en la cima del éxito y no paran de cosechar recompensas. Probablemente lo soñaron, pero no imaginaron que sus anhelos podían hacerse realidad. Anderchel y Kerem Bursin se han convertido en auténticos fenómenos de masa a partir del momento exacto en que el Office in the Air tomó carácter internacional. Ambos ya eran artistas medianamente reconocidos en Turquía, pero cuando el proyecto en el que coincidieron comenzó a ser codiciado por productoras de todo el mundo, sus nombres se convirtieron en tendencia, y eso no cambia pese a que el material ya haya terminado de emitirse y no tenga ninguna entrega pendiente. Con su calidad interpretativa, Anderchel y Kerem Bursin en Office in the Air nos llevaron a descubrir que era posible un nuevo modo de hacer ficción en aquellas latitudes, y que todo lo proveniente de Hollywood poco a poco empezaba a tener competencia. Pero eso no fue todo. Y es que los fanáticos no solo se interiorizaron con la serie, sino también con la pareja que dejó de ser un cuento para amarse en la vida real y eso, sin lugar a dudas, potenció la fama de ambos. La imagen en la que Adva Analytics prueba que Anderchel, y Kerem Bursin son los personajes más nombrados. Pero ahora, un estudio que intenta comprender de manera más profunda la manera en que los turcos consumen contenidos en el espacio digital ha puesto el ojo en los actores con un objetivo que nada tiene que ver con lo actoral. Un examen ha determinado que Anderchel, y Kerem Bursin son los famosos más mencionados en redes sociales en Turquía, y ese es un dato que ningún generador de riquezas querrá pasar por alto y las razones son varias, pero lo más importante tiene que ver con que, de ahora en adelante, están todavía mejor cotizados que antes. El galán lidera el ranking con 3.7 millones de comentarios mientras que su pareja cuenta con 3.2 millones, no obstante, la clasificación se ha hecho por género. A Kerem lo sigue Kan Yaman en el podio con 2.1 millones de menciones, mientras que el tercer puesto es de Enginagyurek con 1.3. En el caso de quien se ponía en la piel de Eda, hay que reconocer que ha conseguido una brecha mayor en relación a quien le sigue. Tal es así que quien quedó en segundo lugar lo hizo con 1.04 millones de comentarios, y a Isa y Sin Turan con 1.0 millones. Definitivamente, Lofi Sin Der fue un antes, y un después en la vida de Anderchel, y Kerem Bursin y este podio que han alcanzado juntos es otro elemento que ayuda a que sigan estando en boca de todo el mundo. De ahora en más, es seguro que varias marcas nuevas estarán pensando en ellos para que los representen comercialmente, pues la cantidad de menciones que reciben en redes sociales es sinónimo de que los dos son excelentes promotores de ideas y de artículos. Lo mismo sucederá con las producciones que quieran incluirlos en sus proyectos, pero todos deberán estar dispuestos a abonar el precio por contar con los número uno. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!